Yo soy Josefina Sendejas, esta es mi primera videocolumna. Desde luego vamos a abordar primordialmente cuál es el papel de las mujeres en la economía social solidaria. El Tianguis de Traspatio, amigas y amigos de la cooperacha, es uno de los muchos espacios que están construyendo las mujeres a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué tal, amigas y amigos de la cooperacha? Esta es mi primera videocolumna. De hecho, estamos inaugurando este nuevo espacio que se va a llamar Economía con Gafas Moradas. Bueno, he recibido esta amable invitación de los compañeros y compañeras de la cooperacha para conversar con ustedes, una vez al mes, sobre lo que implica esta relación entre las mujeres y la economía. Desde luego vamos a abordar primordialmente cuál es el papel de las mujeres en la economía social solidaria. En este sentido, pues, tendremos testimonios, experiencias, propuestas de mujeres cooperativistas, pero también de otros proyectos novedosos que están siendo realizados por jóvenes, sobre todo en distintas ciudades, lugares del país y también en comunidades indígenas y campesinas. De manera que le demos visibilidad a estas actividades que no siempre son reconocidas por la economía tradicional, digamos, y la sociedad desconoce en gran medida. Creemos que hay un gran movimiento de innovación en estos aspectos sobre cómo satisfacer las necesidades en el día a día y en este movimiento no solamente participan mujeres, pero sí podemos decir que principalmente son mujeres y principalmente son jóvenes. Así que esto es algo muy alentador, que nos da esperanza y nos da ánimo para seguir a quienes ya llevamos un buen rato trabajando en este tema, ya sea desde la academia, desde el periodismo o desde el campo, desde la práctica misma. Bueno, pues, en esta columna de Economía con Gafas Moradas vamos a abordar también a veces algunos temas que estén en boga, temas teóricos, temas de debate, noticias que estén surgiendo y que involucren estos dos temas, las mujeres en la economía. El tianguis de Traspatio está constituido por varias mujeres, productores o distribuidoras. Algunos productos los hacen ellas mismas y son artesanales y, bueno, pues, otros productos, como ya mencioné, son distribuidos. Nuestra compañera Isa, Isabel, ella representa a la cooperativa La Colmena, que está en la ciudad de Zamora, Isabel hace muñecas artesanales preciosas y teje otras corbatas, por ejemplo, totes, etc. Y durante el tianguis, cuando viene de Zamora, es que se realiza este taller y algunas veces lo toman las compañeras y algunas veces, pues, visitantes del tianguis. Bueno, con este proyecto tengo trabajándolo ya un poquito más de 10 años. Sí, además de los bordados, la verdad, lo fuerte siempre han sido mis muñecas. Yo les platicaba a las muchachas que cuando yo inicio a hacer muñecas, fue pensando en mujeres ya grandes, no propiamente niñas, pero es muy bonito porque a ellas les gusta la muñeca y terminan siendo grandes amigas con sus muñecas, ¿eh? Este es mi trabajo en muñecas, este es uno de mis trabajos en muñecas. Esta, de hecho, la empecé a hacer yo en el taller pasado aquí en Morelia. El tianguis de Traspatio, amigas y amigos de la cooperacha, es uno de los muchos espacios que están construyendo las mujeres a lo largo y ancho de todo el país para crear alternativas que apoyen su economía familiar, que les den más autonomía. Y en muchos casos, estas iniciativas también van conscientemente a contracorriente de esta economía de mercado total. Del consumismo, que nos ha convertido en seres pasivos, que nos ha hecho pensar siempre en comprar algo a lo mejor superfluo para satisfacer necesidades y no pensar en que hay otras formas. Hay otras formas más allá de comprar y vender que implican conexión, que implican solidaridad. Ellas apuestan por la creatividad, además, por lo local, por lo orgánico, lo saludable, pero también por recuperar esa capacidad creadora que todas y todos tenemos. Nos vemos la próxima entrega de Economía con gafas moradas. Hasta muy pronto.